Haciendo un balance hasta el día de hoy de lo visto y vivido en este año político y en este año económico, vemos que el país sufrió un traspié importante cuando la economía mexicana se fue para abajo en un momento de recesión, pasando del Mexican Moment a un momento recesivo y hoy, otra vez, algunos medios muy exultantes hablan del resurgimiento de este momento mexicano. Si bien es cierto, hay expectativas y perspectivas nuevas con algunas de las modificaciones que se hacen en la reforma que no energética, yo más bien diría simplemente petrolera, de todas maneras México tiene en términos generales, en lo legislativo, una serie de avances innegables. No puedo pensar que la reforma educativa vaya a llegar a un buen puerto, desafortunadamente, y creo que este particular se tendrá que trabajar muchísimo, sobre todo con un enorme compromiso de parte del gobierno que lo promueve. En la reforma de las telecomunicaciones veremos el año que entra si es que realmente es posible que se puedan abrir nuevos canales de comunicación con usted y que usted tenga la opción para tomarlos libremente, ya sea por la vía de una condición gratuita o ya sea por una condición también preconcebida de paga. El hecho es que en la radio no veo concesiones abiertas, en la televisión tampoco y, de toda suerte, si eso es lo que se pretendía hasta este momento, la apertura se queda en lo limitativo de decir que hay la convocatoria de dos grandes canales nacionales, que se ha venido hablando de ello desde que tengo memoria. Pero, de todas maneras, ahí está la esperanza. Reformas financieras que marcan más que nada la operatividad en el sector, reforma político-electoral, que para mi gusto quedó mucho más que corta cuando las iniciativas ciudadanas, como por ejemplo el tema de los plurinominales, es desechado por el sector político que no quiere ceder a una hegemonía que ellos mantienen el control en un sindicato político del que no sueltan prenda dentro de los partidos y, claro, en el régimen. Y viene también una reforma en el carácter estrictamente energético, petrolero, que pudo haber tenido un alcance mayor, pero que se quedó en un proyecto que tal vez en la letra fina de las leyes secundarias podremos ver en avance. ¿Cuál es la expectativa para el año entrante? ¿Será la del crecimiento? Sin duda alguna. ¿Habrá menos manifestaciones callejeras? No lo sé. Yo pienso que la seguirá habiendo, pero de toda suerte el ejercicio de la autoridad será importante y ese es un renglón que desafortunadamente no veo ni en el sector federal, ni en los estatales y menos en los municipales. Ah, y dicho sea de paso, si la idea era darle a este país un mayor ámbito de seguridad, hoy estamos viviendo la parte más crítica de un momento inseguro para usted y para mí. Espero por todo que el año entrante sea uno de mayores perspectivas para usted, su trabajo, su bienestar y su familia. Después de todo, esta sería la pretensión de cualquier mexicano honesto. Hasta entonces, gracias por haber estado con nosotros durante todo este tiempo y por lo que venga por delante. Gracias a usted.